Fue en cierto modo solicitado por gente de lo que se llama el Corredor Cultural de las Sierras del Sur de Córdoba. Fue en una reunión de artistas y hacedores culturales en Las Albacas. Y hay gente interesada en participar de Achiras, de Río de los Sauces, de Alpacorral, del Chacay, de todas las localidades cercanas. Y bueno, más que nada es para la gente, lo que solemos decir la gente de a pie, que o se dedica a hacer pan o hace empanadas o recolecta yuyos medicinales y los conoce y los reconoce. Toda esta gente tiene saberes que son patrimonio intangible nuestro. Un poco es darle herramientas a esa gente para que en el futuro pueda organizar un microemprendimiento o mejorar su propio microemprendimiento. Y bueno, obviamente también es una obviedad, digamos, a los artistas o hacedores culturales que ya son artesanos, que ya tienen trayectoria trabajando, pero siempre suelen tener inconvenientes a la hora de estar elaborando un proyecto para solicitar algún financiamiento, algún traslado, alguna capacitación. O de última, armar el proyecto de su trabajo, de su emprendimiento, que va más allá si lo voy a presentar para pedir financiamiento, digamos. Es decir, esto de tener claro dónde estoy parado, qué es lo que voy a hacer, desde dónde me paro para hacerlo. Es decir, desde pensar en el paradigma de cultura que voy a tener al trabajar, porque en cultura nada es inocente. Entonces, todo tiene una ideología, tiene un pensamiento atrás y entonces lo que vamos a hacer es explicitarlo y también ver las coherencias de lo que yo estoy diciendo que considero lo que es la cultura y lo que yo estoy haciendo en realidad. ¿Y cuándo estaría comenzando el dictado? El 26 de mayo. La idea es hacer un trabajo intensivo los días sábados, desde las 9 y media hasta las 5 de la tarde, más o menos, con un descanso en el medio para comer algo.